Puy Puy Puy, 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 puy Ahí viene la cabellona y tiene ganas de bailar Y meniendo en su cadera esa mujer empezó a danzar Que le abran rueda y huepa que, que le abran rueda y huepa que Que le abran rueda y huepa que, que le abran rueda y huepa que Música Va moviendo su pollera como el viento al cañaveral Y leita muchachos cabellona ven pa' acá Que le abran rueda y huepa que, que le abran rueda y huepa que Que le abran rueda y huepa que, que le abran rueda y huepa que José Antonio Peña Tambo, tambo, tambo Y desde Monterrey, Nuevo León Nuevamente con su face electrónico Juan Pilo Medina Vujo, 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 vujo capa que ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!